Costa EFLEX En la radio hay un pollito y el pollito pío El pollito pío En la rama hay una gallina y la gallina es cómo El pollito pío En la radio hay un pollito pío Y el gallo con colo con gallina es cómo Y el pollito pío En la radio hay un pavo En la radio hay un pavo, y el pavo blu 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 Y el gallo cocoroco, la gallina co, y el pollito pío El pollito pío, el pollito pío En la radio hay una paloma, en la radio hay una paloma Y la paloma en ru, el pavo blu 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 El gallo cocoroco, el gallina co, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío, el pollito pío En la radio hay también un gato, en la radio hay también un gato Y en la somilla hay una paloma en ru, el pavo blu 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 El gallo cocoroco, la gallina co, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío En la radio hay también un perro En la radio hay también un perro Y el perro guau guau, el gato niña Con la paloma ru, el pavo blu 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 El gallo cocorro con la gallina nojo El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío En la radio hay una cabra En la radio hay una cabra Y la cabra es el perro guau guau En la paloma ru, el pavo blu 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 El gallo cocorro con la gallina nojo El pollito pío, el pollito pío El pollito pío En la radio hay un cordero En la radio hay un cordero y el cordero ve La cabra me, el perro guau guau El gato miado, la paloma ru El pavo blu 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 El gallo cocoraco, la gallina co El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío En la radio hay una vaca En la radio hay una vaca Y la vaca no, el cordero ve La cabra me, el perro guau guau El gato mi, la paloma ru El pavo blu 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 El gallo cocoraco, la gallina co El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío El pollito pío En la radio hay también un toro, en la radio hay también un toro Y el toro La baja man, el cordero, la cabra, el de roguau El gasto mía, la paloma, el bambu, el bambu, el blu, el gallo, el coromón Y la gallina, el coca, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío En la radio hay un cantito, en la radio hay un cantito Y el gasto, el tractor, el tractor, y el pollito Colectivo, 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 con un rival, con un rival, con un rival.